hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy bien el vídeo de hoy le voy a enseñar cómo ver si tienen su sistema operativo windows activado hay muchas veces que cuando formateamos nuestro nuestra pc o estamos reinstalando nuevamente windows queremos chequear y queremos saber si lo tenemos instalado pero no sabemos cómo comprobarlo entonces te invito a que te suscribas de me gusta y vamos a enseñarte cómo se hace este proceso te voy a enseñar de dos formas sumamente fácil la primera vez se va a ir aquí al buscador de windows y va a escribir cmd para abrir el símbolo de sistema cuando lo tengamos abierto vamos a escribir este código que ven aquí slmg r.v perdón vvs xpr vamos a copiar y vamos a dar enter ese código se lo voy a dar en la descripción del vídeo así que solamente tienen que copiarlo, lo copiamos ahí y damos enter lo esperamos y como ven aquí nos sale una ventana emergente que me dice la de si mi window está activado o no, por ejemplo dice the machine is permanently activated significa que la máquina está permanentemente activada es decir, mi window está activado permanentemente, en caso que lo quieras esa es una forma, ya yo sé que lo tengo activado permanente porque me dice ahí entonces voy a aceptar y vamos a chequear la otra forma la otra forma es, te va a la configuración una forma fácil de entrar a configuración y presionar la tecla de window y la tecla ahí y entra de una vez o te va aquí a la banderita, a window y te va a ir al engranaje entra a configuración, luego que estás aquí te va a actualizaciones y seguridad y aquí en la parte izquierda te va a ir donde dice activación luego en activación va a ver la información aquí de tu window te va a decir si está activado o no por ejemplo yo tengo windows 10 home me dice que windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es, entonces lo tengo activado en caso de que tú no lo tengas activado así, que te diga que está desactivado o que está de manera temporal y tú tienes una clave puedes ir aquí, cambiar la clave del producto y ahí ingresa la clave y sigue los pasos y va a quedar activado tu licencia de windows esos dos métodos súper simples cualquier pregunta me la dejan en los comentarios no olviden suscribirse y darle me gusta